Hola a todos, bienvenidos una vez más a este nuevo video tutorial del paquete TIX en el que vamos a aprender cuatro herramientas bien importantes para mejorar el rendimiento, digamos, la eficacia y la eficiencia de la construcción de nuestras gráficas en TIX. Entonces, la construcción que vamos a hacer hoy va a hablar, versa, sobre la construcción de las líneas trigonométricas. Es el ejemplo que voy a utilizar para ver cómo, primero, generar una gráfica con cierto nivel de dinamismo en nuestros documentos y, segundo, cómo utilizar estas herramientas bien, bien útiles, bien poderosas que son Intersections, Scope, Peak y Clip. Aquí estamos viendo la construcción en GeoGebra, estamos viendo cómo tenemos ese nivel de dinamismo que nos permite modificar el valor del ángulo y las líneas trigonométricas se modifican también y es lo que queremos ver más o menos en nuestra construcción utilizando el paquete TIX. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra construcción. Ya como estamos acostumbrados, tenemos un documento preformateado con los paquetes y las librerías que vamos a utilizar. Importante mención, ahorita lo haré más adelante, a la librería Intersections del paquete TIX. Entonces, voy a empezar dibujando primero los ejes. Para eso voy a utilizar el tipo de flecha Stilt para que sea una flecha bien elegante. Terminación en punta de flecha para los ejes. El primer eje lo voy a dibujar desde menos 1.25,0, que va a ser el eje horizontal, hasta 1.25,0. Entonces, tengo el eje X y voy a copiar la misma línea de código para dibujar el eje Y. Para dibujar el eje Y, entonces simplemente voy a modificar las coordenadas de los puntos extremos del eje y ya tenemos entonces los ejes del plano. Bueno, a continuación voy a dibujar la circunferencia unitaria, el círculo goniométrico que tiene centro el origen y radium la unidad. Fíjense que aquí estoy además configurando la escala de la gráfica en 1.5 para que sea más grande del tamaño original y con eso se pueda ver mejor. Pero sin modificar la escala de las coordenadas. Bien, entonces a continuación lo que voy a hacer es dibujar, ya lo saben ustedes, hacer por ejercicio anterior, por tutorial anterior. Voy a utilizar coordenadas polares para dibujar la que sería la hipotenusa del triángulo, o sea, el radio de la circunferencia. Pero aquí quiero introducir ese elemento de dinamismo en la gráfica, entonces voy a parametrizar mi construcción definiendo una variable, la variable T, que va a corresponder al valor del ángulo. Esa variable me va a permitir, o eso que voy a hacer me va a permitir que yo modifique el valor del ángulo y se modifique automáticamente toda la construcción. Voy a dibujar esa diagonal, ese radio lo voy a dibujar en línea discontinua, va desde el origen y aquí voy a utilizar coordenadas polares para decir que va en el ángulo, en el ángulo T, a una longitud de 1. Entonces fíjense, aquí ya tengo ese radio de la circunferencia y si modifico el valor del ángulo, el valor de la variable T, entonces se va a modificar la construcción de tal forma que perfectamente puedo tener cierto nivel de dinamismo en mi gráfico, obtener rápidamente varios resultados de la misma construcción. Bien, a continuación vamos a dibujar el segmento de la línea correspondiente al seno. El segmento rectilíneo del seno, entonces para eso voy a dibujar un segmento, este segmento lo voy a dibujar en color rojo y con un ancho de línea de 1.125. Y ese segmento entonces también lo voy a utilizar en coordenadas polares hasta este segmento. Para eso vamos a utilizar el truco que ya nosotros conocemos para calcular la proyección de dos rectas perpendiculares, entonces lo voy a dibujar hasta ese mismo punto en coordenadas polares, pero el que está por debajo, el que está por debajo y que pasa por la recta perpendicular 0.0. Esto ya lo explicamos en el tutorial anterior, ahí tenemos entonces el segmento correspondiente al seno, al valor de la función seno. El otro lo voy a dibujar en cian, voy a dibujar con el mismo grosor de línea. Este va desde el origen hasta el mismo punto anterior. 0, 0, con eso obtengo el segmento correspondiente al coseno. Ahora vamos a dibujar el segmento de la tangente, pero aquí quiero detenerme un poquito y volver sobre la construcción que tenemos en GeoGebra para poder determinar cómo se dibuja el segmento de la tangente. Miren, para dibujar la tangente tengo que extender el radio de la circunferencia, extenderlo, y utilizar o encontrar el punto de intersección entre esa extensión del radio de la circunferencia y la recta vertical que pasa por el punto 1.0. Ese punto de intersección es el que me va a dar la longitud de la tangente. Cuando el ángulo está, por ejemplo, en el segundo cuadrante, entonces tengo que extender esa recta hasta donde está la recta tangente y ahí hallar el punto de intersección. Entonces, de eso es de lo que se trata la herramienta Intersections de aquí, de la librería Intersections del paquete TIX. Esta librería no se les olvide cargarla para poder hacer la siguiente parte de la construcción que vamos a desarrollar aquí. O cada vez que ustedes necesitan hacer intersección de caminos o de objetos en TIX, no se les olvide cargar la librería Intersections. Es importante tener en cuenta que esta librería solamente funciona con objetos que no sean excesivamente complejos. Entonces, podemos calcular la intersección entre cualquier objeto, cualquier par de objetos, pero siempre que no sean excesivamente complejos. Entonces, para eso, lo primero que voy a hacer es definir dos objetos auxiliares. Entonces, uno va a hacer la recta que pasa por el origen y atraviesa la circunferencia. No es un diámetro porque esa recta atraviesa la circunferencia y esa recta lo que pasa es que tiene la pendiente va a estar dada por el ángulo T. O sea, va a ser la recta que le da sentido al radio de la circunferencia. Y la otra recta es la recta vertical que pasa por 1,0. Entonces, para eso voy a utilizar la opción o el comando path de la librería Intersections. Entonces, este path, primero lo voy a dibujar para que lo veamos, pero en últimas después lo voy a pasar a llevar a ser un objeto auxiliar. Es decir, que no se ve, pero que sí está existiendo en la construcción. Le voy a poner un nombre a ese objeto para poder hallar las intersecciones. Le tengo que dar un nombre. Le voy a poner el nombre de D para identificarlo como diagonal. Y ojo con lo que voy a hacer aquí. Porque lo primero que voy a hacer es calcular un punto que está proyectado sobre esta recta, pero, digamos, en el sentido opuesto a donde está el radio. Entonces, si aquí está el radio, el punto que voy a calcular debe estar por acá en el tercer cuadrante. Entonces, lo que voy a hacer es a 180 grados, voy a calcular ese punto en coordenadas polares. Entonces, a 180 grados le voy a sumar el valor del ángulo para encontrar ese punto por acá. Para eso voy a utilizar corchetes dentro del paréntesis para poder hacer una operación matemática que es 180 más el valor de T. ¿Listos? Y como quiero que atraviese la circunferencia, lo voy a poner un poquito más largo que el radio, lo voy a poner de 1.5. ¿Hasta dónde va ese segmento rectilíneo que voy a trazar? Lo voy a dar hasta T a 1.5. ¿Listos? Entonces, aquí tengo ese objeto auxiliar. Ahorita lo voy a ocultar. No va a dejar de existir. No va a ser lo mismo que borrarlo, sino que va a dejar de existir. Y el otro objeto auxiliar que voy a construir, también inicialmente lo voy a dibujar, es, le voy a poner el nombre de tangent line. Y ese objeto va a ir desde 1, menos 1.5 hasta 1, 1.5. ¿Listos? Entonces tengo ese objeto auxiliar. Ahora, lo que quiero hallar es la intersección entre esos dos, entre esas dos rectas que acabé de dibujar ahí, porque este segmento pequeñito que va desde el eje de abscisas hasta esa intersección es el que equivale a la tangente. Entonces, para esto voy a utilizar, voy a dibujar ese segmento, pero dentro de las opciones de dibujo de ese segmento, lo que voy a utilizar es de la librería intersections, la opción de hallar la intersección entre dos objetos. Entonces, para eso utilizo name intersections, name intersections of, intersecciones de, de el objeto de, y el objeto tl. Le voy a poner un nombre a esas intersecciones, como va a ser solamente un punto de intersección, solamente va a ser este punto de intersección, entonces le voy a poner el nombre A. Si hubieran, por ejemplo, si quisiera intersecar dos circunferencias, entonces habrían dos intersecciones, entonces puedo ponerle A y B para identificar cada intersección por separado. El segmento que voy a dibujar lo voy a dibujar de color verde, y con el mismo grosor de línea, ya estas opciones de aquí para adelante ya las conocemos. Y entonces, ese, lo que voy a dibujar es un segmento que va desde el origen, perdón, desde el punto 1,0, hasta el punto de intersección que le puse por nombre A. ¿Listos? Entonces veamos a ver, ahí está el segmento que corresponde a la tangente. ¿Listos? Que es el segmento que va desde 1,0 hasta el punto de intersección. Ahora sí, estas dos rectas, estos dos segmentos rectilíneos que dibujé ahí, son objetos auxiliares, entonces los puedo, puedo eliminar la opción Draw del comando Path. Puedo eliminar la opción Draw de tal forma que no se ven, pero siguen existiendo, porque me siguen permitiendo hallar su intersección. Y fíjense en este momento, ya así, si yo paso, por ejemplo, a un ángulo de 135 grados, entonces se siguen dibujando los tres segmentos correspondientes a las tres líneas trigonométricas, sin ningún problema. Voy a pasar al segundo cuadrante, 220 grados, voy a pasar al cuarto cuadrante, 300 grados, y tengo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? A ver, 315 grados, 300, correcto, 300 grados, para verificar que funciona. Intersections 1, oh, ahí hay un problema con ese valor de la variable t. Bueno, tendremos que ver qué puede estar pasando con ese valor de la variable t, que en t100, 300, parece que genera ahí un error. ¿Listos? 300, me voy a dejar 315, me voy a quedar en el primer cuadrante inicialmente con 45 grados. Bien, listos, entonces ya tenemos la construcción, digamos, de forma dinámica, ya puedo mover el ángulo por todos los cuadrantes. Entonces, y con eso ya hemos visto la primera opción que queríamos explorar el día de hoy, que es la opción Intersections. Bien, ahora vamos a la otra opción, que es, vamos a empezar a construir gráficas, digamos, copias de la misma gráfica, copias de la misma construcción, sin que sea necesario copiar y pegar todo el código que define a la construcción. Entonces, digamos que yo quiero, en un documento, mostrar cómo se comportan las líneas trigonométricas en cada uno de los cuadrantes. Así como lo tengo hasta ahora, lo que me tocaría sería copiar y pegar el código cuatro veces para poder generar las cuatro gráficas que quiero. No quiero que eso pase así. Entonces, como tengo otras opciones, la primera opción que voy a utilizar a continuación es la opción PIC. O sea, voy a definir un objeto de tipo PIC que contiene esta construcción y que me va a permitir replicarla rápida y fácilmente cuantas veces sea necesario. Ojo con esto. Para hacer esto, lo que voy a hacer es llamar al comando TICSET. Este comando TICSET, básicamente que me permite definir algunas configuraciones del ambiente TICS PICTURE. Lo puedo definirlo de forma local o de forma global. Si defino TICSET dentro de un ambiente TICS PICTURE, lo definiré de forma local. ¿Eso qué significa? Que lo que yo escribo ahí, solo antes va a estar disponible para esta gráfica, para este TICS PICTURE. Si yo defino este TICSET, lo defino en el preámbulo del documento, todo lo que ponga yo dentro de ese TICSET va a estar disponible para todo el documento. Entonces, en diferentes ambientes TICS PICTURE puedo llamar a lo que tenga dentro de este TICSET. ¿Listos? Y lo que voy a hacer aquí es, le voy a dar un nombre a esta construcción que acabo de hacer. Yo le voy a poner el nombre GoniometricCircle y lo voy a definir como un objeto del tipo PIC. Y dentro de ese objeto PIC voy a llevar toda mi construcción. ¿Correcto? Entonces me voy a llevar toda mi construcción a ese objeto PIC. ¿Qué pasa? Que, a ver, organizo rápidamente aquí la identación para que podamos entender muy bien de qué se trata esto. ¡Listos! Entonces, ¿qué está sucediendo hasta aquí? Que he creado un objeto del tipo PIC. No lo he dibujado. O sea, aquí en esta compilación lo que va a suceder, a ver, ¿qué está pasando aquí? Este es el TICSET. Tengo el TICSET. Tengo el GoniometricCircle, que es el objeto que estoy definiendo. Aquí me hace falta, entonces, un igual. Estos. Eso. Entonces, lo que he definido es un objeto del tipo PIC. No lo he dibujado. Tengo ese objeto ahí. La construcción existe, pero no la he utilizado. Entonces, ahora vamos a utilizar la siguiente herramienta que quiero mostrarles hoy, que es la herramienta SCOPE. Esta herramienta SCOPE lo que me hace es crear espacios dentro de una construcción o dentro de una gráfica. Lo que yo ponga dentro de un SCOPE no afecta lo que esté por fuera de ese SCOPE. Entonces, por ejemplo, si yo quiero definir la variable T para que se dibuje en el primer cuadrante, digamos, de 45 grados, cuando dibuje en el segundo cuadrante, no quiero que ese valor de la variable T me afecte a la segunda gráfica. Entonces, aquí lo que voy a empezar a utilizar es un ambiente SCOPE. Fíjense que este ambiente SCOPE va dentro, dentro de el ambiente TICS Picture. O sea, SCOPE es un subambiente de TICS Picture. And SCOPE. Correcto. Listo. Y entonces, vamos para el primer cuadrante. Entonces, voy a definir la variable de 45 grados y lo que voy a hacer ahora es dibujar, mediante el comando PIC, voy a dibujar el famoso Goniometric Circle. Listo. Y con eso ya tengo la misma gráfica que tenía antes, pero, digamos, utilizando el SCOPE, porque ahora voy a dibujarlo en el segundo cuadrante. Entonces, voy a tomar el SCOPE. Pero aquí la característica es que primero voy a variar el valor del ángulo, por ejemplo, a 135 grados. Correcto. Y como no quiero que quede montada uno sobre el otro, quiero que este se dibuje más a la derecha, entonces voy a desplazar esto con XSHIFT. Lo voy a desplazar, digamos, dos centímetros a la derecha. Y entonces ya tengo la gráfica que se obtiene para las líneas trigonométricas en el segundo cuadrante. La característica aquí es que démonos cuenta que no estoy copiando y pegando el código, sino que modifico el PIC que desarrollé antes. Entonces, listos, vamos para el tercer cuadrante. Entonces, voy a pegar nuevamente el SCOPE. Voy a cambiar el valor, por ejemplo, a 225 grados. Y voy a moverlo. Este SCOPE simplemente lo voy a mover hacia abajo. Entonces, con YSHIFT, YSHIFT, lo voy a mover dos centímetros abajo. Correcto. Y ya tengo el resultado en el tercer cuadrante con la modificación correspondiente al ángulo. Y vamos para el cuarto cuadrante. Entonces, para el cuarto cuadrante, ese lo voy a mover dos centímetros a la derecha y dos hacia abajo. Entonces, XSHIFT, dos centímetros, YSHIFT, YSHIFT, menos dos centímetros. Menos dos centímetros. Y el valor del ángulo va a cambiar, por ejemplo, a 315 grados. Correcto. Entonces, ya tengo las cuatro gráficas. Sin necesidad de estar copiando y pegando el código. Tengo las cuatro gráficas. Perfectamente armadas. Cada una con sus características diferentes. Debido a la parametrización que hice del valor del ángulo T. Finalmente, quiero mostrarles cómo puedo adaptar, digamos, recortar solamente una parte que me interese de la gráfica. Porque, por ejemplo, aquí, digamos, no me interesa ver segundo, tercero y cuarto cuadrante. No hay nada. Quisiera que en la segunda gráfica solamente se mostrara lo que hay en el segundo cuadrante y lo mismo en la tercera gráfica y la cuarta gráfica. Entonces, vamos con la última opción. ¿Qué nos queda? Ya vimos intersection, ya vimos scope, ya vimos peak. Ahora vamos a ver cómo se utiliza clip. Y aquí voy a especificar algo más de lo que es un scope. Entonces, lo primero que voy a hacer es recortar el primer cuadrante. Que quede solamente viéndose el primer cuadrante. Para eso voy a hacer un recorte. Voy a hacer clip, digamos, de menos punto veinticinco, menos punto veinticinco. Esto funciona con las mismas opciones de draw. O sea, voy a dibujar. Voy a hacer un clip rectangular hasta uno punto veinticinco y uno punto veinticinco. ¿Correcto? Entonces, fíjense que aquí no modifico la construcción original. La construcción original sigue estando completa con los ejes completos, con la circunferencia completa. Lo único que he hecho es un recorte de esa construcción original. Aquí hay que tener en cuenta algo y es que scope encierra lo que esté definido dentro del scope. Es decir, cuando yo utilizo clip, si yo hago un... Cuando escribo un clip, todo lo que esté escrito, todo el código que esté escrito debajo de ese clip, va a quedar contenido por ese clip. O sea, va a quedar recortado. Va a quedar recortado en este rectángulo. Pero como este clip está dentro de este scope, entonces este clip no afecta a la siguiente construcción. Ni afecta a la siguiente, ni afecta a la siguiente. Porque scope contiene lo que está dentro de él. Sucede lo que se haga ahí, sucede únicamente dentro de ese scope. Muy bien. Entonces, voy a recortar ahora nuevamente con clip. Voy a recortar el segundo cuadrante. Entonces, aquí es cuestión de coordenadas únicamente. Para el segundo cuadrante voy a utilizar menos 1,25, menos 0.25. Un recorte rectangular que va a ir hasta 0.25 y 1.25. Listo, entonces hago el recorte y ahí está para el segundo cuadrante. Fíjense que no modifico la construcción para nada. Solamente modifico el recorte de las coordenadas del recorte. Vamos al tercer cuadrante entonces. Nuevamente hago un clip. Para el tercer cuadrante entonces será desde menos 1.25, menos 1.25. Un corte rectangular. También podría ser un corte circular. En lugar de rectángulo podría utilizar circle. Y funciona exactamente igual. Y este va hasta .25, .25. Tengo el recorte. Aquí me faltó este signo menos. Y tengo ya el recorte del tercer cuadrante. Pero me toca ajustar el desplazamiento del scope. Porque no está quedando, digamos, está quedando demasiado desfasado. Aquí me faltó el valor que sería 1. Listo, y ahora quiero correrlo un poco hacia la izquierda, hacia la derecha mejor. Entonces lo voy a correr con X-Shift. Lo voy a correr medio centímetro. Correcto, y me queda mejor ajustado. Y finalmente voy a agregar el clip para el cuarto cuadrante. Entonces este lo voy a hacer desde menos .25, menos 1.25, corte rectangular, hasta 1.25, 0.25. Listo. Tengo listos. Y modifico también el desplazamiento. Entonces para el desplazamiento de este scope le voy a poner 1.5 y le voy a poner solamente 1 hacia abajo. Correcto. Y ya tengo la gráfica de los cuatro, en los cuatro cuadrantes, el comportamiento de las líneas trigonométricas, sin necesidad de estar copiando y pegando código y sin alterar la construcción inicial, utilizando parametrización, en este caso del valor del ángulo T, utilizando clip, scope, peak e intersections. Muy bien, eso era lo que quería mostrarles en este video tutorial del paquete TIX. No olviden suscribirse al canal, darle clic en me gusta y darle clic en la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que vayamos produciendo. Muchas gracias y hasta la próxima.